Tiene la mirada, tiene grande corazón Va pintando una sonrisa por cada risco Tiene el sueño de que sueña ser alguien mejor Va luchando contra el miedo y la desesperanza Va quitando del camino lo que no hace falta Solo déjate llevar sobre tus manos al Joven de corazón Dame tu piel No me sueltes de la mano Déjame seguir tus pasos Y saber a dónde voy No me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando No me sueltes de la mano No me sueltes de la mano Don Bosco de pequeño No me sueltes de la mano 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 No me sueltes de la mano